Y lo primero que esta mujer me dice, ¿tú sabes que José Luis tiene una hija? Se murió sin saber quién me había dicho eso. Mi vida ha sido de rosa y espinas, pero porque yo he querido. Era un amor que yo creo que no va a existir en la vida. Ese tipo de amor creo que algunas veces es malo. Yo comprendía que había hecho una cosa mal, pero no mal para mí, sino para la opinión de la gente. Yo sí me ponía el mundo por montera, pero eso traía una mochila detrás. Diga, ¿sabes quién soy? No, pues soy la chica que está con tu marido. En 50 años jamás pensé que podría estar a solas contigo. He estado muchas veces a solas contigo, de mil maneras. Yo creo que no he estado más a solas con nadie en mi vida que contigo. Pero así, en una charla como esta que además va a permitir a la gente conocerte, porque cuando venimos, además de que eres la única persona que podía terminar esta temporada, esta primera temporada, es que eres mi madre con quien mejor que hablar que con la madre, con la madre de uno, con la que te parió, con la que sabe más que nadie de ti. En fin, es un lujo, no me lo puedo ni creer. ¿Quién me iba a decir a mí? Cuando yo empecé hace veintitantos años, en este mundo de la comunicación, que yo podía un día entrevistarte. O sea, eso ni soñado. Hoy es uno de esos días que no sé lo que va a ocurrir, lo único que sé es que me va a remover mucho. Y que es muy fácil, porque eres mi madre y lo he hablado todo contigo, pero me parece fascinante que los que no te conozcan sepan de dónde vengo. ¿Qué quiere que te diga? Te miro la cara y me emociono, ¿sabes? Y yo estoy emocionada también. Pero es verdad. Es así. Porque tú sabes que mi vida ha sido de rosa y espinas. Pero porque yo he querido. Pues vamos a contar esa historia, ¿no? Sí. Pues no he empezado nunca así. O sea, puedo terminar así. Bueno, naces en Huelva. Y de una mujer, o sea, mi abuela, que creo que ha sido... Todo tiene un porqué en esta vida. Yo creo que venimos de donde venimos, como he dicho. Y yo vengo de ti, pero tú vienes de ella. Una mujer... Cuéntame. Especial. ¿Cómo era tu madre? Especial. Era todo para mí. Ella no pensaba en ella. Todo lo mejor para mí. Hay una parte de mi abuela que es increíble. Eso que hablas de que siempre pensó en ti. Es verdad, pero había cosas en las que no estaba de acuerdo. Y fue tremenda... Solo en una. Y fue tremendamente generosa. ¿Cómo conociste a mi padre? Bueno, a mí me elijé en mi Huelva. Y ya yo lo había conocido porque yo trabajaba en unos almacenes en Huelva, en la calle principal. Y tu padre tomaba café en una cafetería al lado. Y cada vez que yo pasaba, pues me decía algún piropo. Cosa que ahora ya ni se puede echar un piropo. Pero los piropos eran maravillosos. Los de mi padre y los de todos los hombres que se plantaban allí para verte. Porque a mí me han contado, o sea, a lo largo de mi vida, que por esa calle Concepción, era la calle Concepción, que es donde yo me he criado, había hombres que me han contado que se sentaban para esperar. Bueno, y salían del banco a verme. Y me decía la secretaria, todos los días cuando te bajas del autobús, está esperando que tú salgas por esas puertas. Hasta eso. Pero bueno, yo en eso yo no pasaba. Yo pasaba totalmente de eso. No era una cosa que a mí me pusiera mejor ni peor. Yo era una cosa diferente. Pero ahí estaban los piropos de mi padre. Sí. Que sí que te llamaron la atención. Sí. Y ahí lo conocí. Y ya pues vino una historia. Salimos. Yo era un amor que yo creo que no va a existir en la vida. Ese tipo de amor creo que algunas veces es malo. Sí, no es sano, ¿verdad? No es sano. Querer tanto. Querer como tú quisiste. Sí. Yo lo creo. Yo creo que siempre una parte cree más que otra. ¿Que quiere? Sí. Una parte siempre quiere más que otra. Y me tocó a mí. Querer más. Pero te puedo decir que no me arrepiento. Que todo lo que hice, todo lo que hice en aquel tiempo, que no es el de ahora, es que estamos hablando de muchísimos años. Claro, fue en los años 60, ¿no? Yo lo conocí a ella, a él, con 18 años y tengo 76. Imagínate. ¿Vale? Yo nací en el 73. Así es. Entonces, yo me puse al mundo por Montera. Sí, te pusiste al mundo por Montera. Eso es indiscutible. Pero, ¿cómo empieza? O sea, él era, ¿tú lo conoces? Era, su padre compró un dama, que era una compañía de autobuses, y lo manda el padre para ver si lo quitaba de tantas fiestas y tantas mujeres por medio. Lo manda a Huelva. Y allí a donde yo lo conozco, cuando yo iba para mi trabajo, él estaba sentado en la cafetería. Claro. Y ahí empiezo a conocerlo. Después en el Hotel Victoria, un hotel que había en Huelva, pequeño, que él vivía allí todo el año. Y empezaste la historia con él. Y ahí empieza la historia. Y empiezas una historia sin saber prácticamente de dónde viene él. No. O sea, no tenías ningún dato. Ningún dato. Porque en aquel momento no había redes. No había nada. ¿Sabías? Ahí está lo primero. Que como no había redes, no se sabía todo lo que yo tenía que saber. Y no lo sabía. Claro. Claro. Y empiezas tu relación porque te enamoras de él. Exacto. ¿Y es fácil al principio? Sí. Porque era un hombre maravilloso. Te conquistaba al momento solamente hablando. Era tímido. ¿Cómo yo? Cosas, pues fíjate, cosas raras. Porque tenía tal fama con las mujeres que era raro que fuera tímido. Pues era muy tímido. Bueno, con las mujeres y con el mundo. O sea, él era protagonista en cualquier sitio. Sí, pero con otro tipo de mundo. Como el deporte, que fue promotor de voceo, presidente del Recreativo de Huelva, hizo el Platero y yo, el Trofeo Colombino también lo hizo él, lo sacó. Era diferente. Era con el trato con las mujeres. Era muy tímido. Y entonces, cuéntame, ¿empiezas a salir con él? Yo empiezo a salir con él y hay una historia hasta que él manda a un arquitecto para que le haga tres hoteles en Huelva, pato rojo, pato amarillo y pato azul. Y ahí es donde empieza mi vida a sufrir. Todo había sido maravilloso y de rosa. Ahí empieza tu sufrimiento. Ahí empieza. Pero esto estamos hablando que fue antes de nacer yo. Muchísimo antes de nacer tú. Antes de nacer tú. Yo, él trae al arquitecto con la señora y me dice, vamos a cenar esta noche con el arquitecto y su mujer. Termina la cena de los cuatro, nos vamos al Santa Úrsula, un hotel que él hizo y le puso el nombre de su madre, Santa Úrsula. Lo recuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas? Entonces, en la cafetería se sienta él y el arquitecto en la barra. Y yo me voy con la señora del arquitecto y me siento en una mesa a las dos. Y lo primero que esta mujer me dice, ¿tú sabes que José Luis tiene una hija? Lo que a mí me entró por aquí no te lo puedes imaginar. No me lo esperaba. Pero, ¿cómo? ¿No te lo había contado él? No. Es verdad que él me decía muchas veces, te tengo que contar una cosa y digo, bueno, cuéntamela. Dice, bueno, otro día. Y así me lo dijo muchas veces. Pero yo nunca pensé que podía ser eso. Yo me quedo cuando ella me lo dice. La verdad, fatal. Cualquier persona que haya pasado por eso te encuentra que no sabe ni lo que contestar. Claro. Únicamente le dije, no lo sé. No lo sé. pues sí, tiene una niña. Por favor, no le diga que yo te lo he dicho. Digo, no, es que yo no se lo voy a decir. ¿Cómo? No se lo voy a decir. Le contesté. No se lo voy a decir. ¿Y no se lo dijiste? No se lo dije. Se lo dije de otra manera. ¿Cómo? Porque él nunca supo. Se murió sin saber quién me había dicho eso. Esa eres tú. Entonces, terminamos, nos vamos para casa, me viene a recoger y me dice, ¿vamos a ir a cenar al parador de Mazagón? Digo, vale. con todo eso ahí dentro, con todo. Eso era un llorar un poquito, no, toda la noche. Y me montó en el coche y le digo, ¿tú no me tenías que decir una cosa? Dice, ¿qué cosa? Digo, me la has dicho muchas veces que me tenía que contar una cosa. Por favor, dírmela. Yo quería que él me lo dijera. Y entonces, él me dice, vamos a dejarlo para otro momento porque no me sale. Digo, yo te lo voy a decir. tú tienes una hija y me dice, ¿cómo lo sabe? No pregunta por qué lo sé. Dirme sí o no. Y me dijo, sí. Digo, no pasa nada. yo solamente que tú harás tu vida y yo haré la mía. Pero esto se termina aquí ahora mismo. No llegamos ni a cenar. Me fui a casa y le dije que no me llamara más, que no quería saber nada de él. Carón. Así pasó cinco meses y no supiste nada de él en cinco meses. Sí. Te costaría la vida. Me seguía, pero yo me bajaba del autobús y salía corriendo para mi casa porque no los quería ver. En ese momento ya pasan cinco meses y un día ya, como sabía los trucos que yo hacía para que no pudiera hablar conmigo, entonces él ya se pone en la puerta de mi casa. porque mis padres no querían verlo. Mis padres nunca aceptaron la relación con él. Nunca. Y entonces ahí me dice por favor te lo ruego vente que quiero hablarte, te quiero explicar y entonces me monto en el coche y me empieza a contar. Paramos el coche y me empieza a contar y me dice que sí que tiene una hija pero que él porque yo le dije cásate forma tu familia olvídame yo intentaré olvidarte a ti pero no fue así. Ya era tarde señora. Y ahora es tarde señora ahora es tarde y tan tarde ahora nadie puede apartarme de ti. Esa es la canción que siempre te ha acompañado en la vida. De chica la cantabas tú. Sí, porque tú la ponías. Sí, así fue. Y no pudiste efectivamente estuviste una vida entera con él. entonces volví con él y hasta que se murió. Y cómo tras una mentira una traición ¿no? Se podría decir así ¿perdonaste? Sí. ¿perdonaste? Sí. ¿Sí? ¿Y entonces? Sí. Porque eso le puede ocurrir a montones de gente. Muchas. Muchísimas. como mi historia. Mi historia no es única. No es única. Hay millones de personas que han vivido lo mismo que yo o peor. No. Pero ¿cómo se mantiene un amor así? Es lo único que yo digo. Porque además de eso después te enteras que hay una mujer. Claro. Es que es la historia. Ya él me explica que tiene una mujer no estaba casado porque él nunca se casó murió soltero total que me explica todo y yo me puse el mundo por montera y dije esta es mi vida mi amor y yo me da igual cómo reaccione la gente mi padre me da igual yo solamente quería verlo a él y tenerlo a mi lado. Y estar con él. Eras feliz. Mucho. Esas son las rosas después vienen las espinas. ¿Y la abuela? No. ¿Tu madre nunca lo aceptó? ¿Nunca quiso verlo? Nunca. Cuando nosotros nos vamos o sea nos mudamos juntas por primera vez separada de nuestros abuelos de mi abuelo de mis abuelos era cuando yo tenía diez años tú viviste esta relación con mi padre desde el arranque y vives con ellos ¿cómo puede ser que una madre tu madre no aceptara que estuvieras con mi padre y pudieras vivir bajo el mismo techo? Ella no te no te impedía verla verle no te impedía No le gustaba Pero no le gustó nunca Claro pero ella no quería que yo fuera pero yo decía que iba como ahora la juventud hace lo que quieren pues yo en aquel tiempo fui demasiado moderna vamos a llamarla así que yo me puse todo por montera Pero mi abuela era una No en casa no entró tu padre en la vida Que te quedas embarazada y no lo cuentas No no podía Yo me levantaba por la mañana en mi casa y lo primero que iba me acuerdo perfectamente era al cuarto de baño y era tal la fatiga que tenía las arcadas que mi madre llamaba a la puerta y decía niña ¿qué te pasa? Digo que no mamá que me he metido el cepillo hasta adentro y me ha dado fatiga Le decía yo a mi madre Yo no podía todos los días el mismo cepillo decirle a mi madre Entonces yo sin sin que la gente se diera cuenta decía venía una embarazada y le decía ¿tú tienes fatiga? Y me decía ¡Uf! Digo ¿y cómo se se te quita? Se te quita Dice pues yo tengo una galleta que me la tomo en el momento que me levanto que son secas te la tomas sin nada y ya no tienes más fatiga Pues ahí compré yo paquetes y paquetes para que tu abuela no se enterara de la fatiga que yo pasaba y no me preguntaba porque claro las mujeres antiguas cuando tú empezabas a vomitar decía está embarazada directamente exactamente y entonces yo lo que nos quería es que se enteraran y llega el momento en el que tienes que dar a luz sí y voy a mi jefe y le le digo yo no había dicho yo me ponía un imperdible aquí y el chaleco como este por ejemplo ¿no? pues me tapaba pero estaba muy delgada y no tenía mucha barriga la verdad entonces ya viendo que me quedaba una semana una semana yo solamente fui una vez al médico al ginecólogo al ginecólogo una sola vez una vez solamente ¿y cómo hiciste? ¿cómo tuviste ese valor de cogerte? entonces voy a a mi jefe y le digo que necesito quince días de vacaciones me dice ahora quince días ¿te pasa algo? digo no estoy embarazada ¿se lo contaste a tu jefe antes que a tus padres? no me atrevía llegaba a almorzar ahora lo voy a decir llegaba a cenar ahora lo voy a decir por la mañana desde que me levantaba yo mi pensamiento era que se lo tenía que decir pero no podía no podía entonces a mi jefe se lo tuve que decir porque me iba tenía que irme bueno mi padre lo sabía tu padre lo sabía claro lo sabía y no te acompañó no pero fuiste sola no avisaste a nadie a nadie cogí me dijo mi jefe que sí pero que tenía que decírselo a mis padres yo no le contesté y me marché cogí el autobús de Dama llegué llegué a Sevilla me fui a casa de una prima hermana mía que se había casado y vivía en Sevilla con la suegra habitación no tenía entonces me fui a un hostal yo por la mañana me levantaba y me iba andando hasta la casa de mi prima desayunaba allí y hacía la vida allí y volvía a dormir por la noche al hostal y un día haciendo el mismo trayecto de siempre me caigo ya ya para París y entonces me dice la suegra de mi hija pues es muy extraño tú esta noche vas a París porque cuando hay una caída casi siempre se para esa noche esa noche y así fue y así fue y te fuiste sola al hospital y a las 6 de la mañana y a las 3 de la mañana me empiezan unos dolores y y le digo que me llamé a un taxi y cogí un taxi y me marché al a la al hospital Virgen del Rocío que además es donde muere mi padre a donde mismo muere y entonces me llevan allí te montan en el cochecito como yo digo y me dejaron allí y yo me acuerdo solamente porque ahora te ponen de top a pared y antes no te ponían de nada y yo era que me ponía ay y de aquí me venía para acá ay sabe era un dolor tan espantoso pero no venía nadie hasta que ya por fin como paríais como se paría que era así sin nada ni epidural ni nada de nada ya me meten me meten y tengo te tengo aquí una bendición de Dios ay una bendición de Dios entonces ahí vuelvo al hostal sola lo repito porque sola y viene mi jefe le había dicho a los abuelos que estaba embarazada y entonces van a Sevilla y me quedo con esto solamente para no hacerlo más largo empieza mi madre qué vergüenza qué van a decir la gente madre mía cuando se entere que tiene una niña contestación de mi padre cuál pero vamos a ver la gente nos va a dar de comer a nosotros y a tu nieta no verdad ole pues la niña se viene con nosotros y eso es un problema de la gente no nuestro totalmente de acuerdo somos muy de yo creo que a día de hoy yo creo que esto ha sido siempre somos muy de qué opinan los demás no realmente yo digo lo más importante es lo que tú opines de ti el mundo qué más da eso la contestación del abuelo fue increíble quién te va a dar de comer qué me importa a mí lo que opine fulanito o menganito de mí eso es imposible yo no me lo esperaba yo me lo esperaba en mi madre sí claro pero no no en mi padre y ahí tienes y ahí continúas la relación con mi padre no y ahí cojo y me voy y ahí viene el problema porque claro no era la misma época que vivimos hoy claro ante años 70 el miedo mío yo sí me ponía el mundo por montera pero eso traía una mochila detrás la gente que te dejan de hablar era así la gente y te miraba mal y todo muchas más cosas entonces ese era el miedo mío y que me echara del trabajo pero di con un jefe jefe tan maravilloso entonces eso era el miedo que yo tenía pero cuando yo llego y a la semana de París me dice mi jefe por favor te puedes venir a probarte las prendas de pieles que venían los muestrarios porque antiguamente los muestrarios eran maletones ahora es una tablet y te meten y te ponen ahí la la fotografía y entonces yo fui París y a la semana fui al trabajo y entonces mi jefe me dijo que que me quedara con los tres meses y le dije que no que yo en agradecimiento iba a trabajar ya y él en agradecimiento yo entré te daba el pecho me iba al trabajo a las doce me dejaba salir te daba de mamá y me volvía al trabajo al mediodía te daba ya la cosa así así fue durante seis meses y en qué momento aparece mi padre tu padre aparece a los siete días o sea mi padre me conoce a mí a los siete días a los siete días sí a los siete de vida y y nada empezamos una vida es decir nos cambiamos de casa ya no vivíamos con con mis padres y nos fuimos a una casa nueva independiente ya de de los abuelos pero como que no vivíamos yo viví con mis abuelos sí tú hasta los ocho años claro cuando nace Rocío exactamente no nueve yo recuerdo a mi padre en un portal yo recuerdo que cuando venía mi padre se iba mi madre esa es la historia hasta nueve años era una cosa de de esa es la historia hasta nueve años claro por eso te digo esa fue mi infancia yo viví con mis abuelos sí pero ahí es donde que que mi abuela que no lo dejaban no lo dejaban entrar no pero es que oye no 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 que me parece muy bien o sea digo que es lo cada uno en la vida toma sus decisiones y ella tomó que y yo la respetaba claro porque antiguamente había un respeto unos valores y yo comprendía que había hecho una cosa mal pero no mal para mí sino para la opinión de la gente pero para mí no pues mira la cosita mal que hiciste está aquí ahora entonces ya ahí empieza ya también otra vida cogí un poco de depresión cuando me fui a vivir sola te costó dejar a tus padres mucho y ahí es cuando nos mudamos yo cogía toda nos mudamos a la casa nueva y tú le compras con tus ahorros con tu trabajo con toda una vida porque empezaste a trabajar a los 16 a los 16 años nadie te regaló nada y le compras a los abuelos le compras nosotros vivíamos en el edificio Lusitania en Huelva que era maravilloso y vivíamos en el cuarto D y ellos en el tercero C se lo compras tú así es para tenerlo cerca porque no podías vivir porque cogí una depresión yo toda la mañana cogía el cochecito de tu hermana y me iba con mi madre que mejor que con mi madre que mejor que con una madre no podía y ya tuve que pensar en eso y salió a la casa y la compré claro y se vinieron ellos que ya los tenía yo abajo que es maravilloso tener a tus abuelos en la planta de abajo pero como era ese momento porque también mi padre llegaba no pero ellos siempre respetaron mucho tu espacio sí sí tu abuelo en eso no se metieron nunca en nada ni me comían el coco ni estaban todo el día diciéndome esto no puede ser porque no nada desde aquellas palabras de tu abuelo a tu abuela ya nunca más hablaste nunca más es decir José Luis venía y venía a casa no tenía por qué ver a tus abuelos tus abuelos vivían en abajo o sea que el el hecho de que te quedaras embarazada por segunda vez de mi hermana Rocío eso marcó un antes y un después en tu vida ¿no? quiero decirte que yo no quería quedarme embarazada de ti yo no tenía pensamiento quedarme embarazada vino porque tu padre me engañó vale en aquel momento no se tomaban pastillas había que hacer algo que no y de repente me engañó y yo me acuerdo perfectamente de estas palabras le dije no te vas a salir con la tuya Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada contestación de él Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada y ahí me quedo ya embarazada si eso me lo contaste y la verdad que la historia de cómo te quedaste embarazada de mí es increíble pero después llega Rocío en ese momento tú sí eso de que hablas de las espinas y las rosas el sufrimiento siempre estuvo ¿no? porque por muy feliz que tú eras porque mi padre era el hombre mi padre era el hombre más maravilloso que he conocido yo en la tierra escúchame pero yo sabía que la rosa entraba otra familia yo eso ya lo tenía asumido porque yo no los quise dejar no podía entonces yo continúo mi relación con él sabiendo que existía otra mujer con una hija y que seguía aumentando esa familia bueno eso viene después pero hablamos de lo que había en el momento yo sabía que había una mujer con una hija lo mismo que yo y yo no quería que la abandonara pero tampoco quería que me abandonara a mí eso es lo que contaste es el día que nos sentamos bueno que estuviste con Bertín cuando le digo todo el mundo se quedó como no me quiero bajar del carro claro a eso viene dos familias entonces él decide dejar a una familia y yo le digo paseando por la playa de Punta Ambría José Luis lo que tú has hecho tú eres el culpable no me vengas después a decir que lo has hecho por mí por mí no quiero que lo hagas yo lo tengo muy claro que en este carro vamos dos familias la que quiera que se bajen pero yo no me voy a bajar yo te juro por mi vida que me nunca quise que dejara a esa familia yo ya estaba acostumbrada a tenerlo con su otra familia a mí no me molestaba y te juro que hay montones de mujeres igual o peor que yo en aquella época eran muy duros hoy ya se ve normal se ve una cosa tan normal a ti lo único que te hacía feliz era estar con él y no siempre estabas con él no ¿de dónde sacabas esa fortaleza para mira para aguantar esos días esa soledad no sé el no tenerle no sé porque después vinieron las espinas era te llaman por teléfono estoy con una gripe cojo el teléfono y diga ¿sabes quién soy? no pues soy la chica que está con tu marido digo un momento lo primero no es mi marido y la segunda tú eres la iglesia y yo la catedral y le colgamos así de papeles en el coche cuando salía del restaurante te espero en tal sitio el único defecto que le he encontrado la vida es lo mujeriego que era es que te voy a decir una cosa yo lo miro como hija pero te juro por mi vida que si hubiera sido un hombre o sea si yo me hubiese encontrado con mi padre por la calle siendo joven yo hubiera perdido la cabeza y te entiendo perfectamente algo ese algo que no se sabe yo no sé cómo explicarlo cuando me preguntan cómo era tu padre pero es que hay algo mágico tenía algo especial era de para mí de otro planeta de otro planeta gente diferente el hermano de Pakiri lo dijo sí lo recuerdo lo recuerdo perfectamente también tu padre es de otro planeta y está hecho de otra pasta de otra pasta este hombre nos da aquí pero pero y cómo aguantabas de dónde sacaban la fuerza helándome la sangre como si me echara un cubo de hielo en la sangre para que no sentir para no sentir con un ya llegó un día hasta que le dije porque ya digo José Luis no podemos seguir así yo te quiero muchísimo pero no sé si me merece la pena seguir así porque era una detrás de otra detrás de otra y además te voy a decir una cosa me decía que yo era el FBI el FBI porque te voy a contar tú tienes como yo una intuición y un poco de bruja tú ves antes yo creo que que pase y hay mujeres que a lo mejor pues son más despistadas no, no lo que pasa es que yo a él lo conocía tanto más que a mí misma yo no me conocía tanto como yo conocía a tu padre yo era yo sabía cuando miraba cuando abría la boca lo que iba a decir y cómo vivías con todo eso pero y cuando sí, pero hay un momento en el que yo por ejemplo como mujer que me conoces perfectamente yo tengo una relación no hoy no tengo relación pero digo cuando he tenido una relación en ningún caso he sido tan obvio no sé a lo mejor me lo han hecho pero no tengo ninguna relación que yo te haya ah bueno sí, uno ¿te acuerdas de él? que me enteré que estaba con sí, sabes quién es y recuerdo que yo inmediatamente salí de ahí pero para siempre porque yo ya no le puedo mirar o sea yo me desenamoro no sé cómo explicarte no tengo capacidad del puedo perdonar y después puede ser mi mejor amigo pero yo ya no puedo mantener yo ya no me puedo acostar contigo bueno, vale ¿cómo mantienes durante una vida? toda una vida porque tú lo miraste siempre con la misma o sea esa misma mirada esa misma adoración devoción admiración el amor nunca le miraste de otra manera yo lo recuerdo así y aunque tú hubieses peleado con él diez minutos antes sí o sea seguías mirando con todo el amor del mundo yo creo que todo el mundo dice una cosa que es a mí no me cambia nadie y es verdad a la gente no se le cambia eso es imposible y eso me di cuenta ya muy tarde y ya no merecía la pena cambiar ¿sabe? que cambiara ya me daba igual sí pero viviste con eso sí ya me daba igual ¿pero cómo se puede querer tanto? no lo sé o llegó un momento en el que ya dijiste él es así prefiero estar con él que sin él no, no yo ya le dije mira vamos a vivir juntos pero separados y si yo me entero de que una relación tuya dura más de tres meses los tres meses lo voy a aguantar pero el siguiente te dejo y ahí cogió mucho miedo y las relaciones yo le decía esto porque son muy peligrosas las relaciones cuando pasan de tres meses tres meses o cuatro yo lo lo ponía antes porque tú el hecho de que fuera que un día estuviera con alguien porque las cosas que pasan te tomas una copa y alguien más vale si muchas mujeres saben que lo hacen que lo hacen los maridos y no lo saben bueno yo lo sabía lo sabía yo pero lo sabía mi corazón no él él creía que yo no lo sabía por eso le puse un tope de tres meses a los tres meses como tú no la dejes porque era un peligro ya se acostumbra y ya llega al problema tu manera de pensar me parece increíble o sea le puedes decir al amor de tu vida a mi padre mira yo si tú tienes una relación con alguien está bien pero si pasa de los tres meses ahí me voy y me fui un día pero mamá una vez me fui a Zahara de los Atunes a Zahara de los Atunes no se me va a olvidar en mi vida mi padre llamaba 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 pero a todo el mundo pero a todo el mundo que yo sabía que llamaba yo no decía donde estaba claro pero yo recuerdo Zahara de los Atunes estoy hablando de hace 40 años muchos años y que no había nada nada y te fuiste allí y él por poco se vuelve loco pero loco o sea mi padre te amó como a nadie o sea yo eso lo digo siempre pero te amó a su manera a su manera entonces tú no le puedes quitar a una persona querer a su manera claro mamá pero cómo le cuentas todo eso a las mujeres de hoy o sea cómo le cuentas tú a una mujer que está loca de amor que de repente se entere de una infidelidad o de una historia paralela o que tiene un amante y pueda vivir con eso es muy hoy la gente no aguanta bueno yo no lo sé pero también existe a lo mejor de otra manera yo no me quiero complicar complicar mi mente en pensar qué piensan ahora las chicas jóvenes de esta manera es muy difícil pero lo recibe y escucha que me parece muy bien las que deja a una pareja por esto por esto me parece fenomenal pero cada uno es libre eso quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera sin perjudicar a los demás y ella puede hacer igualmente ya por eso o sea digo que tú decidiste es la tuya y no hay más que hablar y además es así cuando la gente me pregunta a mí bueno y tu padre su vida tu madre y yo digo yo no tengo nada que opinar o sea al contrario te lo dije toda mi vida me dijiste un año una vez te dije no te meta en las peleas en las discusiones de tus padres porque esa es la vida de nosotros cuando tú te cases tendrá la tuya efectivamente y tendrás tus problemas o no pero esta es la vida de tu padre y mía sí te acuerdas cuando te lo dije no no y respetable o sea él decidió vivir a su manera tú decidiste tomar esta decisión porque aparte tú me dijiste un día en la finca La Marquesa me dijiste mamá déjalo no te acuerdas ahí te dije eso déjalo ya mayor bueno porque te veía sufrir claro ahora igual que te veía sufrir al momento te veía ser la mujer más feliz del mundo entonces claro porque a mí me compensaba una mirada suya un beso un cariño una acogida de mano me compensaba a lo mejor bueno y de las que yo no me habré enterado que habrán sido muchísimas más de lo que yo me he enterado él se lo pasó muy bien pero te quiso tanto 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 bueno mamá eso fue ha sido el gran amor de tu vida ha sido mujer de un solo hombre bueno tengo dos hijas maravillosas y solo has tenido un hombre que ha sido él sí el único el único o sea muere mi padre y nunca volviste y nunca volviste a no ni loca yo ahora con otro hombre ni me veo ni lo quiero nada imposible imposible yo sería incapaz por mi cabeza no ha pasado eso y una cosa mamá tú te recuerdas cuando yo era pequeña es que me dirás que no probablemente pero yo recuerdo en mi habitación que tenía en ese edificio en Huelva que teníais la habitación enfrente justamente yo dormía aquí después la ampliaste y dormía Rocío yo recuerdo un día en esa cama preguntarte que es algo que a mí se me quedó para siempre para los restos de mi vida te pregunté mamá yo te veía o sea es que yo no he visto a nadie más entregada en mi vida entonces yo te yo te pregunto no 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 he visto a nadie es verdad que tampoco he convivido tanto con alguien pero es que lo que tú bueno cuando yo iba a la tienda a trabajar cuando ¿sabían cuánto venía José Luis? te lo notaban porque yo era otra mujer era otra persona pero si es que yo pero todo el mundo pero yo vivía contigo claro y eras otra persona era otra persona o sea llegaba a la luz llegaba lo más grande de tu vida sí sí se te notaba en todo todo y fíjate la de navidades que hemos pasado solas la de fin de año todo reyes solas hemos pasado y no pasa nada y no pasa nada 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 hay que tener para seguir adelante yo muchas veces digo madre mía como yo no he podido coger una depresión si yo debía de estar loca perdía pero es eso es como la canción de mi padre que decía ¿cómo se pueden creer dos mujeres a la vez y no estar locos? que tú me dijiste te hice una pregunta mamá ¿a quién quieres más? ¿a mi padre o a mí? y tú me contestaste a tu padre mamá ¿fue así? sí ah ¿reconoces que fue así? es que son amores diferentes amores diferentes pero a mí si me tuvieran que decir amores diferentes totalmente entonces yo lo quiero en ese tipo de amor a tu padre pero lo que es el amor de una madre ¿qué no haría una madre por unos hijos? ya he charlado con gente de mi generación con niñas de 20 años 30, 40, 50 han pasado por aquí todo tipo de mujeres pero también quería charlar o sea tener preguntarle a mujeres o sea tienes 76 años ¿no? que la edad nos hace más o sea te hace más invisible porque al final con todas las mujeres que he hablado al final pues estamos ahí ¿no? todavía seguimos sintiéndonos jóvenes somos jóvenes no, yo estoy en línea recta ¿cómo que tú estás en línea recta? yo quiero continuar igual que siempre pero tú te sientes que con la edad a mí lo que me falta es un amor como el de tu padre que también lo he dicho muchas veces si yo volviera a nacer y me preguntara yo quería ser la misma persona y conocer al mismo hombre y pasar por todo lo que has pasado por todo lo que he pasado ¿no quitarías nada? ni una ni una cosa la quitaría entonces yo ahora estoy lineal es decir quiero tener el amor de mis hijas el bienestar de mis hijas que es lo lo mejor que una madre puede hacer por sus hijos me da lo mismo salir que no salir que salgo me divierto lo disfruto me voy de vacaciones con ustedes parece que tengo 40 años ¿sabe? porque usted está ahí encima te lo bebe todo te lo come todo no tiene pereza para nada es la primera la última pregunta relacionada con el amor tienes dos hijas dices que quieres lo mejor para ellas ¿te gustaría que ellas pasaran por una relación así de rosas y espinas? ¿desearías? si la sabe llevar sí si no no porque es un sufrimiento muy grande no se lo aconsejo a ustedes ni a nadie no se lo aconsejo es es muy duro si lo sabe administrar ahora entiendo que tu madre también mi abuela nunca quisiera a lo mejor pues tener trato con mi padre porque te vio sufrir mucho tu padre tenía fama de mujeriego y ella dijo nanay y no se equivocan las madres pero no se equivocan no 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 se equivocan nunca nunca una madre lo que pasa que a los hijos hay que darle libertad y que se equivoquen ellos pero no se lo aconsejo ¿te da miedo el paso del tiempo? no sé que me tengo que morir no pienso que más vieja las arrugas son bellas te gustaría vivir mucho más ¿verdad? a ti te gusta vivir te lo estás pasando bien vivir porque ya he conocido todo y ahora me queda la tranquilidad de mis hijas y me gustaría por ella y mi nieta durar un poco más hombre yo no quiero pero que no me da miedo yo no quiero que te vayas nunca ah no no pero nos tenemos que sí sí pero yo no quiero ni pensarlo yo lo que no quiero es no veas en esto también hay gente que están de acuerdo y que no yo en el momento que no me pueda valer por mí misma yo no quiero darle sufrimiento para nada a unos hijos tú en la cama tu hijo con su vida el otro con otra me encanta que seas no puedo si ya estoy en una cama porque Dios venga y me lleve para allá y te recoja sí pues yo no la verdad que yo no pienso igual y me gustaría yo creo que hay que agarrarse creo que eso se dice así fácilmente no 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 yo creo que uno se agarra a la vida yo tengo médicos amigos me agarró a la vida y disfruto los momentos que tengo que disfrutar pero que llega un momento y me tengo que ir normal con 76 años yo no quiero por favor o si hay que hablar ya ya pero yo no quiero hablar de esto ya el otro día la semana pasada hablé con Paulina y ella me comentó que realmente uno no sabe lo que es la muerte hasta que no muere una madre entonces entenderás que yo este tema no puedo hablarlo porque tú eres mi madre no eres una invitada más entonces es que es muy fácil mira hay una cosa mamá que que es increíble cuando te vienes conmigo pasamos los veranos juntas y pasamos el mes entero mi mes de vacaciones yo lo paso contigo entonces a donde vaya este vamos a donde sea en el mundo da igual y la gente cuando me pregunta constantemente ¿cómo es posible que tu madre que tú te lleves a tu madre un mes o sea tu mes de vacaciones tu madre te acompaña y yo mi contestación es si tú conocieras a mi madre no te resultaría tan extraño ni tan difícil porque mi madre es arrebatadora mi madre es una mujer que se adapta ahí lo tienes mira fíjate de donde venimos estamos hablando de algo que te adaptaste o sea dijiste esto es lo que es eres una mujer que no le pone pegas a nada te diviertes como la que más disfrutas del momento como nadie pero de cada cosa de los mínimos detalles de cualquier situación de las buenas y de las malas le encuentras algo bello a todo eso me da vida eso me da vida yo me he acostado yo me he acostado a las ocho de la mañana contigo y con tu hermana en fiesta que hemos estado y me he ido a las ocho de la mañana a dormir y me he levantado a las diez y las fiestas que das tú y yo recuerdo una que te dejé con el cigala que te dejé yo me fui a dormir y te dejé con el cigala que eso es otra cosa claro eso es otro podcast eso es otro día no no tú tienes una fortaleza increíble además yo recuerdo vamos todos todos o sea mis amigos parejas mías que han tenido hijos se iban contigo solo querían estar contigo salir de fiesta contigo hay una cosa ahí de donde sacas las ganas todavía me encuentro con fuerza que no voy a la fuerza yo me encuentro ágil ágil sí sí pero no te has cuidado mucho no mira para decirte que no me he cuidado yo me echaba crema nivea en la cara toda mi vida y fíjate la piel era lo que me echaba y no has tomado nunca nada de nada ni una vitamina nada ni he hecho ejercicio ni he hecho nada nada y cuéntale a la gente cuenta cuenta cuánta agua has bebido en toda tu vida nada cuánta a lo mejor échale un cálculo le he hecho le puedo echar un cálculo podí tu seis botellas al año o sea seis litros de agua has podido beber al año sí es muy fuerte es muy fuerte lo tuyo te juro por mi vida pero mi madre era igual sí yo bebo mucha agua mi madre sí sí yo no lo sé pero es que y qué recomiendas hacer para mantenerte así sí porque estás estupenda independientemente de que seas mi madre si fueses otra señora que se siente frente a mí le diría lo mismo qué maravilla pero no le puedo decir porque a lo mejor mi genética es completamente diferente para otra persona ¿no? sí claro sí es como lo de los régimenes pásame el tuyo ¿no? no te puedo pasar el mío porque a lo mejor me funciona a mí yo no le puedo decir no beba usted agua porque a mí me viene bien es que yo no sé si me viene bien o mal yo lo que sé es que que todo lo tengo controlado lo tienes controlado no tengo azúcar no tengo colesterol no tengo no tengo nada gracias a Dios ay Dios mío ¿cuál es la mejor lección que te ha dado la vida? no creer en todo pero creer en una ¿no? en una sí pero no en todo en todo el mundo esto está fatal ¿esto está fatal? esto está fatal ¿tú crees que se aprende más de los aciertos o de los errores? de los errores cuando tú cometes un error después te entra una cosa por dentro yo tengo que conseguir esto me tengo que esforzar más sí te dejan huellas y entonces te esfuerza más ¿lo mejor de vivir? vivir ¿no? viví a tope viví a tope y el vino ah bueno eso que nos falte oye que yo no soy alcohólica pero me encanta mi copita de vino aunque esté sola en el rocío no en el rocío en cualquier lado no no en cualquier lado yo me tomo comiendo una copita de vino y otra por la noche esa es ahora si salgo vengo aquí salgo a almorzar para afuera soy capaz de tomarme hasta una botella ¿te encanta el vino tinto? ¿verdad? me encanta y además es muy bueno es sanísimo ¿no? es uva eso digo yo a mí me da igual yo sé que estoy bien a mí me da igual ay Dios mío de mi vida ¿qué te preguntaría? dime dime no mamá es que esto que te quiero preguntar no sé si se debe preguntar pero ¿echaste en algún momento dado de menos? no te contesto si no me parece bien no te la contesto y ya está tu pregunta ¿echaste en algún momento de menos no tener sexo en una edad en la que tienes 60 años prácticamente joven y mira el exceso no dura todo a la vida ¿cómo que no dura toda la vida? no dura el amor pero el sexo puede durar ¿no? el sexo el sexo termina cuando tiene que terminar pero hay gente hasta que tu cuerpo lo pida toda la vida no dura el sexo y a ti muere o sea mi padre se va y y nunca más te pidió nada no yo no tengo ganas de sexo de nada la verdad no me apetece pero hay señoras hay señoras con tu edad ni tener a un tío en mi cama que no que ya es otra época pero que hay señoras perdona tú conoces gente amiga tuya que tiene tu edad y tienen ganas de todo y me parece muy bien pero yo no conoces a tú que está todo el día dale que te pego claro y tiene tu misma edad o más perdona no vamos a decir quién no eso dice ella yo lo tengo que ver para creer porque yo me lo yo creo que no tú crees que a una edad ya eso son fantasía tú crees que se pierde el apetito sexual hombre bastante si no claro y si encima tener un hombre mayor yo a tu lado por tener un compañero no 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 pero si apareciera de repente que no que no que no yo yo soy feliz y como yo estarán montones de gente diciendo lo mismo lo que yo pienso tú sabes la felicidad que te da llegar a tu casa tú haces lo que te dé la gana no te pones a hacer la cena eh compañero ya me busco yo un compañero la table es mi compañera la table es mi compañera claro esa es mi compañera y que y que le pedirías eh si pudieras pedirle algo a la vida hoy y te lo concediera que le pedirías yo salud para para mi familia y para todo el mundo que conozca y para todos los seguidores de instagram también los tuyos los míos si por pedir yo cuando voy a la ermita del rocío yo pongo una vela y yo empiezo por mi familia después por mis amigos ¿sabes? y después también por todos los seguidores yo si lo hago los seguidores de instagram mamá vamos y de facebook yo que si yo yo pido por pedir yo le voy que la tengo muy cerquita a la virgen del rocío y yo cuando dejo una vela empiezo pidiendo eso primero mi familia mis amigas amigos ¿qué querrías que yo recordara de ti? que todo lo que hice lo hice por el bien de vosotras de ti de tu hermana de todo y que me perdonara si hice algo que a lo mejor a mí me parecía bien y para vosotros no era bien un bien eso es lo que pedí no yo creo que una vez más pienso que uno tiene que vivir su vida y no la vida de de nadie que tú yo nunca he juzgado ni me gusta juzgar a nadie porque porque no tenemos que hacerlo porque hay mil circunstancias hay mil cosas que te pueden llevar en un momento determinado a tomar una decisión tú tomaste tu decisión yo te aplaudo mi vida ha sido la que la que ha sido yo no me puedo quejar de nada he tenido he tenido una madre que recuerdo todavía de recuerdo una frase que me dijo el litri un momento determinado dijo ojalá te parezcas a la mitad o sea ojalá seas la mitad de tu madre es que me quería mucho no pero todo el mundo entonces yo digo peleaste por 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 tu por tu sueño peleaste por tu verdad peleaste por por lo que te hacía feliz y realmente en esta vida no tenemos como dijo mi abuelo en esa ocasión no tenemos que pensar ni tener en cuenta qué opina aquel o aquella de mí porque no son parte de tu vida ni te van a dar de comer tú tienes que ser libre claro tienes que ser libre y tú tienes que buscar tu felicidad y tú buscaste tu felicidad yo siempre digo que a mí me enseñó a vivir mi padre pero pero no cabe duda de que yo me he criado con mi madre entonces toda parte de lo que soy también es parte de lo que tú eres y esa lucha que yo he tenido toda mi vida de defender lo que y de pelear lo que he soñado siempre y de ponerme el mundo por montera y de decir esto y de creer en mí ha sido muy muy también lo que tú eres y lo que tú has hecho en tu vida entonces yo no o sea creo que soy una afortunada por donde me tocó donde me tocó nacer creo que nunca me soltaste desde la mano en los momentos más complicados siempre te he tenido te he visto sufrir en algún momento pero también creo que no he visto una mujer más feliz en mi vida esas espinas ¿no? de las que hablas pero me has enseñado a que bueno es que me has enseñado tanto yo creo que hoy yo siempre digo que yo soy muy lo que tú quisiste es que yo fuera porque como tú no pudiste ser y tenías tantos sueños pues te enfocaste mucho en que en que yo pudiera es la verdad llevarlos a cabo ¿no? es verdad y y lo viviste a través de ti de mí y fui una afortunada porque todo lo que sé me llevaste con 14 años a Suiza te empeñaste flamenco esto me tenías todo el día dando vueltas para allá y para acá ¿no? y me enseñaste algo mucho más importante ¿no? que es a ser buena persona y eso y no perder los valores que se están perdiendo y eso es un pilar en la vida de una persona y eso no lo debes de olvidar nunca no nunca lo olvidaré y me siento muy orgullosa de la vida que has tenido porque la decidiste tú y fuiste libre y mi padre también lo fue yo creo que os teníais que encontrar porque los dos sois de otro planeta arriba nos encontraremos te quiero y yo mi amor y yo si I always see you down, down, falling down, down, leaving you for a while